Hola Pues son ahora mismo las 5 y 20 de la tarde y no he grabado nada esta mañana porque bueno aquí estaba todo desenchufado y yo me pensé que dándole a la regleta y encendiéndola el calentador se va a poner en funcionamiento y esta mañana estaba el agua más fría de un témpano entonces mientras me duchaba quería salir corriendo y bueno ahora os cuento total que ya estoy en casa me he puesto comodita me he comprado 20 pijamas que me parece una monada así en rosita son a media pierna uy que me voy y me parece una chulada y me he comprado otro en verde agua o un poquito azul entre azul y verde es muy bonito ahora lo enseño y nada os voy a enseñar que esta mañana estaba de tiende tiendeo y os voy a enseñar lo que me he comprado vamos a la misa y os lo enseño bueno chicas lo primero que os voy a enseñar que igual que el que os he enseñado rosa mirad este es el que os digo lo único que cambia es el estampado del pantalón y veis está en viento villero y la parte de arriba es una camiseta igual que esta pero así en verde ¿Vale? Pues esto es lo que, los dos pijamitas que me he comprado en Dune Store Que estaban muy bien de precio y dije, pues mira, pues me lo voy a llevar Porque me hacían falta, que yo ya paso mucho calor Incluso las camisetas yo no las quiero para dormir Porque yo ya duermo con mangasisa ya desde hace Y entonces os voy a enseñar lo que he comprado Bueno, deciros que desayuné Esperé que el agua se calentara Y me duché Y después me fui a Scrap Piel ¿Por qué? Porque sabía que allí estaba Eva dando un curso Y entonces dije, pues voy a ir, voy a saludar Y vaya que me fui andando Y las vi, he saludado a Eva, he saludado a Eli Estaba allí Carmen de Scrap Motril, también la saludé Y a Carmen de Scrap y Piel Y entonces allí, pues le estuve enseñando a Carmen Qué es lo que yo tenía pensamiento de hacer con el mueble que he pintado de azul y tal Y entonces ella me estuvo aconsejando cómo ella le haría, qué es lo que no le haría Y estuvimos hablando, total que al final le cogí en la tienda Voy a enfocar la mesa porque me parece que así vais a ver las cosas mejor Pongo el móvil para abajo A ver, ahí Es que si no le tengo que dar a la luz, pero la luz no está enchufada Señora, señora No tengo ninguna de las bombillas enchufadas Y tengo que buscar, porque este cuarto lo estoy desmontando Para llevármelo a Oane Y entonces pues lo tengo así, así a medio desmontar Pero bueno, yo voy a enseñar lo que compré Yo creo que todavía con la luz que hay se ve Mira, compré este stencil que me costó 4,50 Porque ella dice que en la puerta del armario y tal Que ella no le pondría aplique, sino que le pondría estarcido esto Entonces me he hecho, si lo ves que es pequeño Pone uno para arriba y otro para abajo Y también para los lados Si resulta muy chico Entonces me traje este, que es muy así, muy arabesco Y me gustó, y a ella también le gustó Y de todos los que me enseñó, la verdad que el que más me gustó fue este También le cogí esta pintura de Caden Que es la 814 Topaz Y es muy bonita, es muy bonita Es como un tono dorado Pero a la vez, miras que bonito Yo le he dicho, digo, mira yo esto no lo quisiera dar con pincel La verdad es que lo quisiera dar con el dedo Y dice, yo trabajo mucho con los dedos también Y entonces que sí, que sí, que le dé con los dedos Y bueno, pues me traje esta pintura desmetalizada Ya lo estáis viendo Y qué más me traje, a ver Y después para la parte de arriba O para los cajones, que tiene bastante Mirad, me traje este Que yo no sé si lo vais a ver Desde luego, es que sabéis que este se pega ¿Veis? Y se llena de pelo y todo ¿Veis? Mirad que chulada Entonces, o bien la hoja O en el medio ponerle algo más Pero bueno, es este molde Este me costó 7,95, 8 euros Y se lo compré también Vi los sellos de Lora by Lora que ha sacado Pero la cena me parece cara Los sellos me parecen no caros Carísimos, a 22 euros Y pues la verdad es que para poner una ramita 22 euros, pues no Esto lo voy a sacar de aquí Porque además esto hace mucho ruido Y lo voy a meter en otra bolsa que haga menos ruido Y aparte lo que tenía eran ramitas y tal Y es que la verdad es que me cuesta Porque lo veo carito 22 euros Cuando sabes que en Aliexpress por 5 los tiene Yo sé que son caros Pero hija, no sé No lo compré Mirad, lo que sí me traje fue esto de estampería Mirad, tiene un álbum hecho Con la colección esta de... Ay, lo diré, del beso Que es precioso Y me lo enseñó y me ha encantado Tiene una encuadernación Es, vamos, es una maravilla de verdad Trabaja muy bien Carmen Bueno, pues esto también me lo compré allí Y por último, como no Vi esto Que es de Prima Marketing Y me gustó mucho Para Halloween, no para ahora Este no para ningún mueble Y nada, mirad Son Y además son muy buenos, mirad Es un molde Se puede hacer con pasta de secado al aire Se puede hacer con silicona Porque lo aguanta, eh Y el gato, la calabaza El zapato de la bruja El caldero y el gorro Y me pareció tan bonito Que dije yo me lo voy a llevar Valía 11 euros Y me lo traje Porque es que la verdad Es que me gustó un montón Y bueno, pues ya Lo tengo para el año que viene Este, como yo Esto, la verdad es que Con lo que lo suelo trabajar Lo voy a meter Porque si no Se me va a llenar de pelusa Y de pelo Porque como estamos Como estamos de mudanza y tal Pues bueno, pues esto Yo tengo esta clase de moldes Tengo muchos Bastantes Y me encantan como quedan Y además ya os digo Que me gustan un montón Y ella por esta compra Me regaló esta pintura Que es terracota Un terracota Yo la he utilizado También va bien Y me regaló Además de esta Esta otra Que este es un marrón ¿Vale? Marrón ¿Qué ponéis? Marrón rojizo ¿Veis? Estas dos Esto me lo regaló ella Estas dos pinturas Y bueno De ahí Pues tuve un poco Charlando con las chicas Y tal Fíjate que Eli y Eva Pedraza Me conocen Porque hemos estado hablando Por videoconferencia Bueno, pues no sabían quién era Y hasta que le dije Soy Mercedes De susurro del papel Entonces me fui al tenis Y en el tenis Tampoco es que haya encontrado mucho Lo primero que encontré Fue esto Que costaba dos euros Que me encantó Y es una palmatoria En negra ¿Veis? Que me gustó mucho Es de lata De chapa Y me la traje Porque Pues me gusta ponerla Encima de la chimenea Allí En Oane Y me la traje Compré también Este tarrito chiquitito Pues lo digo chiquitito Porque había tres tamaños ¿Vale? Y de tapadera lleva Este conejito Para ahora Para Para Pascua Para adornar la casa Y Este que es mucho más grande Vale 3,55 Y este vale 2 euros Y había otro ¿Veis? Que lleva Esta orejita De conejo En blanca La estuve buscando A ver si había una roja Y una en blanca Pero no Y entonces pues escogí Estas dos Que me parecieron Muy chulas Creo Que en Teddy Aparte de esas tres cosas Así Miento Cogí Tiene que decir No cogí nada más Sí, sí, sí Me encontré con esto Que valía 8 euros Que ahora me va a venir muy bien Es el mueble Con las cajitas metidas dentro ¿Veis? Y es transparente No tiene ningún color Y entonces me gustó Y la cogí Y me costó 8 euros Le pregunté a la chica Oye Es que no tenéis oferta Si todas mis compañeras Están diciendo Que hay muchas cosas Que hay muchas cosas Que sí Lo que tiene la etiqueta Puesta en naranja Es que está rebajado Pero a lo mejor Una cosa de 8 euros Pues se quedaba en 7 O de 12 Pues se quedaba en 10,50 Entonces no he visto Que hubiera ninguna ganga Y dije Pues me voy Y de ahí donde te fuiste Mercedita Que está todo el día de pingos Pues de ahí Iba a pasar por Primor Pero digo Mira, paso De ahí me fui a la panadería Y compré pan cateto Que me gusta Pan de mantequilla Y mantequilla Y agua Eso fue lo que compré En la panadería Entonces subí Dejé las cosas Aquí en casa Y Ah bueno, no es mentira Entré en el Tiger Buscando una cosa Que me había encargado Mi marido Que no encontré Y en el Tiger Pues yo Iba a coger algo Pero al final No tengo más ganas Y me fui Llegué a casa Dejé el pan Dejé todo esto Que os he enseñado Y me fui Aquí al Lo diré Al centro comercial Lario Y estuve en Primor Y en Primor Me compré Esta mascarilla Refrescante Hace un calor Málaga Bueno, es horroroso Esta mascarilla Refrescante Y equilibrante Esta que lleva Que es esta carita De este zorrito ¿Vale? Que en Primor Me costó unos 50 Y esto para la ojera Porque esta mañana Me levanta con una bolsa Que lleva vitamina C Ácido y alurónico Y esto es lo que No sé lo que es Pink grapen fruit No sé si es Fruit No sé No sé lo que es Y como el móvil Está ahí Y no lo he mirado antes No tengo ni idea La verdad Pues esto para ponérmelo Debajo de los ojos A ver si se me quitan las bolsas Ah, por cierto Deciros Que esto Tanto esto Como la mascarilla de labio Que también viene así La trajeron para probar Y era edición limitada Pero la están volviendo a hacer Porque la gente Las pide muchísimo Porque por lo visto Están dando unos resultados Súper buenos Y no son caras Y la gente las compra Y como hay varias Pues la gente los compra Después fui a Tiger Y allí encontré Lo que me había encargado Mi marido Que era un cargador Para el iPhone ¿Veis? Pero que tuviera Tres metros de largo Y entonces encontré este Mirá Estuvimos mirando La chica y yo Porque había otro El mismo La misma medida El mismo Pero en color blanco Y valía 6 euros Y este Valía 4 Y le dije Digo ¿Pero por qué? Digo A ver si voy a meter yo la pata Y después me van a chillar Y me dice No, no, no Dice Mira Incluso he mirado Las referencias Son exactamente iguales Solo que uno es negro Y otro es blanco Exactamente igual Dice Y la referencia va una detrás de otra Digo Ah, pues vale Y entonces pues lo cogí ¿Qué más? Bueno Voy a enseñar Que compré En Primar Que ahí sí que compré Ahí la verdad es que No puedo ir Estamos en Primar De Málaga Mira Me compré Dos Porque si me iban cayendo Los pantalones Y los pantalones Me arrastraban De la braguita Y vengan a darme tironazos Digo mira Por tres euros me compré Dos Yo sé que no son de piel Ni de polipiel siquiera Yo no sé de lo que serán Pero me hacen el avío Estaba este marrón Y el negro Que lo llevo puesto En el pantalón gris Que llevaba puesto esta mañana ¿Qué más? A ver Os voy a enseñar Que cogí más en Primar Todo lo que cogí Es pues para ahora Mira Qué palmatoria Me encanta Para arriba en del escra En rojo y blanco Es que me viene Como anillo al dedo Y cogí esta taza Para Pascua Mira Qué bonita Llena de zanahoria Este costó 3 euros Y esta me costó 8 Pero es súper grande Me encanta Es súper chula Y se puede meter En el microondas Y se puede lavar En el lavavajillas O sea que Es genial Es buena taza Porque hay otras Que son así de cerámica Pero esas ni se pueden meter En el microondas Ni se pueden meter En el lavavajillas Chicas he descubierto Que aquí en Málaga Por lo menos En el centro helario Han quitado El cera home Y han puesto Un H&M home Que había cosas muy chulas Pero ya Dije Otra cosa Mariposa Venga vámonos Y cogí y me fui Mirad En primar Sigo Me compré Esta Pero que la voy a pintar De negro Porque esta me costó 3,50 En prima Pero en blanca Yo no la quiero Yo la quiero Que también la puedo poner En blanca Por lo mejor La tengo un tiempo En blanca Y después Pues la pongo En negra Y me cogí Esta taza Que es preciosa Así muy primaveral Bonísima Esto está Tallado Es muy bonito Como si Esto tiene un nombre Pero no me acuerdo ahora Esta Esta manera De hacer De imprimir Porque está imprimido O impreso Y después pintado Y esta costó 4 euros Es monísima La verdad Es que es preciosa Es muy muy bonita Me gusta un montón Esta ¿Qué más cogí? Mirad Cogí esta Que estaba De rebaja Y la quiero Pues para el otoño Que viene Esta valían 5 euros Y yo la cogí Por 3 Sé que hay otras Que son blancas Y doradas Pero aquí no estaban Y cogí una Hubiera cogido dos Pero con una Me conformo Y este Pues para otoño Para el año que viene Porque ahora ya Las de estas Las bellotas Se están cayendo De los árboles Y por último De cerámica Mirad Compré Esta palmatoria Que me ha dado a mí Por las palmatorias Ahora mirad Qué bonita es No olvidéis que no es Súper veraniega Y súper chula Es súper bonito Un portabela Me encanta Y esta costó 3,50 Es súper chula Hace juego con el otro Y me gustó mucho Y me traje una Y este cuenco Tenía muchas cosas Hoy no pude grabar Porque si grababa Me iba a quedar Vivía allí Y entonces no pude grabar Yo lo pensé Pero después ¿Cómo me pongo a grabar? Y no puedo grabar Y comprar a la vez Entonces pues Iba yo sola Y en lo que hubo Mirad Qué tazón Vale Para poner por ejemplo Caramelitos Bombones Y me pareció Súper mono Este costó 6 euros Y es súper grande O yo que sé O para poner galletas O magdalena Lo que queráis Me encantó Y compré este Con el conejito Y había unos conejitos Que llevaban un huevo Que eran Sé que los hay De varios tamaños Pero aquí nada más Que había de uno Y gracias a Dios Que había El primar de aquí No es chico Es grande Pero oye Que la gente compra Así que Pues nada Esto fue en primar ¿Qué más? Mirad En primar Me cogí Estas uñitas Para ponérmela Que ahora me voy a poner La mascarilla Los de los ojos Que tengo unas bolsas Los ojos de cansar Y me voy a hacer Las manos ¿Ves? Y me compré este pegamento Porque yo sé que Donde te ponen la uña Cuando te la ponen Así la uña Y tal Te la ponen con lotites Pero A mí se me despegan Yo tengo la uña grasa Y a mí A mí me hace hoy La manicura esta De permanente Y a los tres días Ya no tengo nada Se caen Y si me pega una uña A los tres días Vamos los tres días Yo me la hice el día 23 El día 25 Ya me faltaban las dos Me faltaba esta Y me faltaba esta Y ya pues claro Ya se iban cayendo solas Se me caen solas Así que Hay gente que me la pone Y me la pone muy bien Pero La gran mayoría no Mirad Me compré esta camiseta ¿Por qué? Porque La veo que tiene de aquí El escote muy abierto Que no es cierra la caja Y yo es que Tengo que llevar El escote grande Porque si no Me pongo pingando en su dos Y entonces No solamente me traje una Que me traje esa En azul así Y también Oye se lleva mucho este Porque si os fijáis Es casi el mismo tono Que el pijama Y no tiene nada que ver Esto es de Primark Vale 6 euros Y el otro es de Dunestore Mirad Y este es con los blancos rotos ¿Ves? 6 euros 6 euros Las dos Bueno cada una Quiero decir Y es que Me lo pongo así O ya Me pongo chorreando Mirad Me encontré Estas toallas Que me gustaron un montón La tendré que lavar Claro Antes de ponerla ¿Ves? Mirad que tiene flequitos aquí Me encantan Y estos son como pomponcitos aplastados Esto también tiene un nombre El hilo sacaba así para arriba ¿Veis? Y me gustó Y esta es la de lavabo Que costaba 7 euros Y me traje también la de ducha Muy bueno Que me costó 12 euros En la misma Pero en grande ¿Veis? Que yo no vi nada Ni con bolones Ni con... Y esta la quiero para allí también Para Oane Pues por lo menos Para ponerla Para decorar y tal Y me gustan las toallas blancas Ya sé que es blanca Pero a mí me gustan Y tampoco son blancas blancas Es como la camiseta Un blanquito así Un poco... Un poco roto Y me encantó Y creo que está bien de precio Y se ve de buena calidad Yo la he tocado Y me gusta Mirad lo que encontré Y me gustó Esto es para Un par de name mail Que tengo que mandar Son dos... De Pascua Mirad son dos cabecitas de conejo Pero viene aquí Y aquí Yo no sé si son posacubiertos A ver si le pone aquí Lo que pone aquí A ver, a ver, a ver Dice esto Que son Soporte para tarjetas Yo te iba Yo iba a decir Pero yo Me gustaría por ejemplo Que tú lo cogieras ¿No? Y aquí se puede meter Una fotografía Y te sirve como un pie de foto Y me encanta Me gusta así Al natural Pero yo lo voy a tunear Le voy a poner ojito E incluso puede que le ponga Un lacito Y haga una conejita Pero no la voy Pensé En principio La voy a pintar Pero es que Se lleva tanto La madera natural La verdad Que es que me da pena Yo no compré ninguna Para mí Porque valían A unos 50 Y digo Aquí llevo 3 euros Y si me compro otro Son 4 euros 55 euros Y no se puede todo Así que digo Bueno pues nada Pues para regalar Y punto ¿Qué más? Mira chicas No me pude resistir Y como yo soy la brilli brilli Pues para la calle compré Estos polvos Que me encantan Esto es de Primal Vale 4 euros Tienen tester Lo probé Había uno dorado Lo probé en la mano Lo que pasa Ah mira Me la he lavado y todo Pero aquí se ve todavía Y este precisamente Este Da brillito Y un tono rosa Yo es que Lo único que tengo graso Son las uñas Porque el resto de mi piel Es seca como un jamón Y Y bueno A mí no me importa Ponerme brillo Porque Porque me gusta Porque no tengo brillo Entonces pues me gusta Tengo la piel muy seca También en Primal Mira me compré Estos coleteros Que trae uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho coleteros Por 5 euros Que siempre Estoy de pelea Con los coleteros Y nunca lo encuentro Y además Los finuchillos esos Los que son Simplemente el elástico Ese finito La verdad es que Yo me lo pongo dos veces Y se me ponen grande Le doy Tres vueltas Pero se me ponen Que ya al final Vamos al final Al final A la cuarta A la quinta A la quinta vez que me lo pongan Le tengo que dar seis vueltas Porque si no Y se me resbala Entonces cogí esto Que digo bueno A ver si me salen mejor Pues cinco eurillos Que se me ha caído aquí Así Cinco euritos Bueno Pues está bien Y tiene muchos colores Había otro que era de Disney Traía tres Y valía cuatro euros Digo bueno Pues este que trae ocho A ver si es mejor Que vaso Iba a enseñar Que yo Ah Si Vi esto Que me gustó Y además Me lo voy a colocar ya Porque yo soy también Mira Traen tres Vale cuatro cincuenta Yo sé que esto es Pan para hoy Hombre para mañana Ah pues yo llevo aquí un Lleva Bueno Mira Ves Lleva la M Ay mirad Que cadena más bonita Por cierto Esta Esta es de bolitas Vale Esta es la clásica Con bolitas Pero esta Este elabón Que bonito Es muy bonito Me encanta Cuadrado Yo es que tengo obsesión Con los elabones cuadrados Ay si lo pudiera quitar Pero es que no No tengo aquí Ni tiz Esperad Ok voy a coger una tijera Es que las tijeras Que tenía aquí Me las llevé para Oane Ves Y ya pues A ver Esto es Creo que es un Y no tengo ni cúte Ni tijera No tengo No tengo de nada Ves Mira Ah pues Van las tres En una misma cadena No es problema Como yo tengo cierres de estos Yo los separo Porque a mi las tres juntas Pues como que no A mi me gustan Separados O sea A mi me gusta finitas Cuando me pongo algo grande Uno solo y grande Pero tres así Colgados Es que también Como a mi Todo lo que me den el cuello Me produce un calor Que empiezan Empiezan a sudar Como un Vamos Y los sofocos Y entonces pues Cuanto más calor haga Más calor tengo yo Más sofocos Más rápido me dan Y Estuve un tiempo mejor Pero otra vez Volvemos a las mismas Mirad Que son tres Pero Lo que os digo Yo las voy a separar Porque a mi no me gustan Las tres juntas Que no debe de quedar mal Pero no Yo las quiero separadas No pesa nada Esto es Nada Pero bueno Dar pegote O por lo menos llevar bueno el cuello Mirad También compré Estos Que son paños de cocina Estos son de Stitch Y los compré Porque yo Esto Esto vale 6 euros Había también de Mickey Pero de Mickey Tengo y de Minnie También Y de Stitch No No tengo tanto Tengo otro creo Y entonces dije Bueno pues me lo voy a comprar Porque yo esto lo uso Para toalla de De la cara Para toalla de cara Y entonces digo Bueno pues Que también la he hablado antes También me he comprado Un paquete de braguita Que ya están en la lavadora Se están lavando Este Que mirad No sé si se va a ver Ahí muy bien Es un rosa empolvado Y tiene bordado Porque está bordado A ver Si lo puedo Ah Creo que se ve bien ¿Veis? Tiene bordado A Stitch Y este Que este ya no está bordado Este es pintado Y yo si yo he roto esto Porque esto no sale A ver A ver A ver Este es pintado Que trae también A Stitch Muy raro Ah Ahora Ahora Que me estoy poniendo de lado Y no lo veo bien Esperar Y pone love 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 Ahí ¿Veis? Bueno el bicho es que es rarillo Pero vamos Es muy gracioso Y entonces pues cogí Estas dos Yo la utilizo mucho Y la cambio mucho Y después por último Y después por último enseñaros Que encontré también allí Este pijama Que es muy finito Es un pijama de pantalón Joroba Pues es que ahora De pantalón largo Mirad Con margarita Me parece súper mono Es muy bonito Lo que pasa que el pantalón es largo Me he traído la talla M La 40-42 Porque son enormes los pantalones El jersey Es que es lo malo Ya hemos empezado Con los pijamas Igual que con la ¿Cómo se llama esto? Que con los bikinis Vamos a tener que vender La parte de abajo por un lado La parte de arriba por otro ¿Veis? Y esta es la parte de arriba Que esto sí Esto para mí Es lo mejor de lo mejor Porque esto ¿Veis? Lleva unas tirantitas Tipo sujetador ¿Veis? Que se bajan y se suben Y bueno Esto ni es tiranta Ni es nada Es más Yo llevo tiranta ya Y saco las manos Por las tirantas Y me lo dejo palabrado Porque no lo aguanto Es una cosa muy rara Pero a mí cuando me tapa El cuello Un poquito Aunque sea una cadenita ¡Oh! Madre mía Qué calor siento Que empiezo Que no calo De ponerme colora De ponerme Bueno, bueno Pues como había ido yo Al primer teddy Al primer Lo diré tiger Y en el primer tiger No Esto es que yo no lo guardo colgado Yo lo meto en el cajón Y en el primer En el primer tiger No encontré Lo que me encargaron Pues En el En el prima Antes de ir al segundo tiger Pues encontré este Que tiene dos metros Y lo compré También Costó cinco euros Barato No es Porque este Es del tiger Esto es de prima Cinco euros Dos metros Y este Del tiger Tres metros Lo pone aquí Tres metros Y me costó Cuatro euros Cuatro o tres No estoy segura Cuatro o tres La mitad El otro valía seis Eso sí lo sé O sea que Pues no lo sé O tiene que ser malísimo O yo que sé Y este mide dos Pero este es como de nylon Está forrado de nylon Pues esto es lo que compré En mi viaje por todo lo largo y ancho de este mundo Y ahora con permiso de todas Me voy ahí al sillón Me voy a poner una peli Y voy a probar esto A ver qué tal Ya os diré el resultado que me da Aquí pone como se pone ¿Ves? Que se ponen los Los chismes Estos llevan aquí como una cuñita Se ponen ahí Se despegan Encima se pone la uña Se aprieta un poquito Y ya está Y después te ponen la uña Y supongo yo que te la tendrás que limar Porque yo tengo una uña muy chiquitita No son muy grandes A mí Las de niña Me están bien Aquí están las uñas ¿Ves? Ay, son como blanditas Uy, qué blanditas son Y las cogí con este tono Para... No sé Porque me gustaron Ah, tiene, mira Tiene aquí también pegamento Pero yo me he pegado con ese pegamento Y nada Como si nada A mí se me sale Bueno Pues chicas Os voy a dejar Me voy a hacer un tesecito Y me voy a hacer un tesecito Me lo voy a tomar Mientras me relajo Lo primero que voy a hacer Va a ser Porque claro Esta mañana me eché La crema protectora Ya os digo Que aquí hace un sol y un calor Esto no es normal Para... Dice que cuando marzo mallea Mayo marcea Así que... Y voy a... Voy a ponerme un tesecito Y me lo voy a tomar relajadita Mientras me pongo la mascarilla Que antes voy... Es lo que iba a decir Que me voy a limpiar la cara Pues de eso De haberme echado esta mañana la crema Y tal Y nos vemos Que... Nos vemos Pues no sé Yo creo que mañana ya O dentro de un ratito Acá en la noche Porque me toca hacer maletas He subido algo He desembalado cosas Bueno ya viste Ayer lo que subí He desembalado cosas Y ahora pues Todo esto me toca embalarlo Y volverlo a meter Ay señor Que vida madura Bueno Os dejo Besos para todas Hasta dentro de otro poquito Chao Tú Tú sabes por qué a mí Se me entendió en todo el mundo Por el acento Y no solo me refiero A la forma de hablar Que también Me refiero a ese pellizco A esa forma Con la que te llenas El pecho de alegría Con la que rebañas Un gorufito Con la que te pintas El rabillo del ojo Acento Es que se te vean Las costuras Y los dobladillos Que se te escucha Hasta el hito